Para Canadá, es que el frío, la gente del frío, está huyendo del frío. La gente no quiere frío. Miren, miren, miren. Miren. Miren, 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 la nai, el porche. Oh, ya, es hasta el filo de allá. Hasta el filo de allá, sí. Ajá. Y todo lo que usted ve, está incluido, todo, menos ese cuadrito de allá. ¿Por qué? Porque es el de ellos, ese cuadrito es el de ellos. Yo pensé que era lo de él. No, miren aquí, miren, miren. Miren la pieza principal, con todo. Miren la discriminación, miren el de hombre, y miren el de la mujer. Y no. Miren, pero miren el de la mujer. Ah, que nosotros usamos. Ah, sí, sí. Y no, y el de hombre, me está tirando la mujer, miren. Miren. Miren el baño. Ajá. Y miren la, lo que le decía yo, miren. Miren lo que le decía yo, miren. Claro, para que no suene duro y no se despierte en la noche como hace mi esposo. Miren. Jajaja. Jajaja. Bueno. Con todo, con todo, con todo, con todo, con televisor, con todo. Miren, tiene clóset por todas partes, esto es lleno de clóset, miren. Lavadora y secadora. Garaje. Miren que la planta de tratamiento, él la entró, él entró a la planta de tratamiento. Para que no esté, porque es así. Para que se paga afuera. Tiene garaje eléctrico. Ajá. Él estaba pintando, estaba arreglando. Tiene esto, miren, para calentador de agua que ahorra energía. Oh, buenísimo. Sí, porque ahorra energía. Tiene el garaje eléctrico para abrirlo con control remoto. Ustedes pueden abrir con el control remoto. Esta es la segunda habitación. La segunda habitación. Mire. La segunda habitación. El hombre tiene buen gusto. Mire, mire, mire. Esta es la... Goya. 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 Goya, Goya. Y miren, otro aquí, miren. Otro... ¿Qué pasa? Esta es la... ¿Cómo que no me puede ayudar para el oso tomando muy humaticamente? Eso no es que es trobar mi orgullo. Sí, 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 sí. Y mire el baño y este... Oh, no. Venga, venga, venga aquí. El... Le dije en el carro. Ah, yo le... Yo le abro. Venga, 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 para que mire aquí, venga. No, 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 no... No, no, no... No, 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 no. Arriba está también cerrado, abrigo. Pode usarlo, venga. Sí, sí, claro. Arriba está cerrado. Cierre, tranquilo. Acá, ya le abrió esta. mire aquí, mire aquí tiene, mire, aquí tiene todo, mire, y la planta de agua la tiene adentro, la parte de agua está adentro del garaje, él la entró, mire en toda esta área, usted puede, usted puede comprar aquí este lote y tiene salida por dos vías, o sea, puede entrar por una vía o por otra vía, hasta aquí, el lote es hasta aquí, hasta aquí, más o menos, esta es la cosa del agua, la planta de agua,